¿Cómo está todo esa pandilla? Yo obtuve a toda esa banda ciberiñera aquí me tienen de regreso en un nuevo video tutorial este video va a tratar de cómo solucionar un error de boteo en los sistemas operativos Linux desde una pendrive o USB ya que a mí me ha salido varias veces este mismo error que les voy a mostrar que me dice que falló la carga del... que tuvo una falla al cargar el archivo L de Linux.c32 o a veces aquí también puede decir que el archivo L de Linux.cys o también puede decir que el archivo CysLinux ya que el archivo CysLinux es el encargado de poder ejecutar el instalador del sistema y esto quiere decir que puede haber una falla ya que yo usaba el Ultra ISO y el USB Universal creo que se llama USB Installer no me acuerdo cómo se llamaba pero era algo así y yo me imagino que estos dos programas al momento de copiar los archivos la imagen ISO del sistema a la memoria USB pasaba el archivo CysLinux CysLinux o el L de Linux corrupto o sea que le faltaban algunas partes o ciertos archivos también de referencia y bueno para solucionar este problema y no les vuelva a salir esta pantalla de error al momento de querer bootear su sistema Linux desde la USB lo que tenemos que hacer es descargarnos el Rufus ya que este programa lo que hace es que te va a cambiar el CysLinux que tengas en la imagen ISO por otra que sea una versión anterior la verdad no sé por qué con este programa así funciona pero puede ser que el Rufus si haga la copia correcta de todo lo que tenga que tener el CysLinux para poder ejecutar desde la USB y no marcar el error que les mostré anteriormente bueno ya ejecutamos aquí el Rufus y nos vamos a crear disco todo lo dejamos por default y nos vamos a crear disco de arranque y aquí vamos a escoger imagen ISO y vamos a dar clic aquí para escoger la imagen de nuestro sistema que queremos en este caso voy a dar el 1.16 le vamos a dar a empezar y aquí es lo que les decía Rufus les marca o les van a mandar esta ventanita que te dice que el archivo de CysLinux que tiene la imagen ISO es la 6.03 del año 2015 pero Rufus te lo va a cambiar por la versión del CysLinux 6.0 pero del año 2014 y aquí dice que debido a las nuevas versiones de CysLinux no son compatibles puede ser que no sea compatible con el MBR que venga con el si es que tiene un sistema Windows o con el no sea compatible CysLinux con el modo Wifi ya que también que hay muchas incompatibilidades con el Wifi con el CysLinux y bueno el chiste de aquí es que le dan que sí si lo quieren descargar ya que tiene que descargarse la versión 2014 y se la va a instalar o se la va a copiar al momento de estar este haciendo la copia de todo el sistema a la USB es que le damos que sí lo va a descargar y ya cuando lo descarga te va a mandar esta imagen y te dice que que te selecciones el modo de de que como quieres que se escriban los archivos lo dejamos así en imagen ISO damos OK aquí dice que te va a formatear todo y se va a perder ¿no? vamos a aceptar y va a comenzar la así que la la copia de la imagen ISO a la USB para poder hacer nuestra memoria bootable y bueno así se soluciona este problema así que espero que les haya servido les haya gustado comparte el video suscríbete a mi canal les mando un gran saludo a todos mis suscriptores y a los que no lo sean también ¿por qué no? a ver si así se suscriben así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!